Bueno chicos, vamos a hacer un trabajo en el corpo de tanque, este trabajo se viene de entrega el día 25 de junio, viene de tres semanas trasero, este trabajo también se viene de como máximo cinco minutos. Oye, que huevos vamos a hacer, nos damos un asalto, te saltamos a ti, si, porque nos saltaron a mi, oye, le dices a la lanita, si, porque se supone que la lanita ya tendría que estar en pie ya, pues esperando, uy, no alcanzo a ti, oh, 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 no se nos acompaña, pero ahora que tal. Y ustedes que hacen acá? Como que venimos a hacer acá, mira, los paños que nos recibiste, venimos a hacer el trabajo, aquí a las diez de la mañana, nos decís que entremos. Si, cortometrajes. Si, ya, vamos, pasemos. Pero hay días. Si, hay días, ya. Antes se entregan dos días más. Nos podemos juntar por favor. Dos días. Si. Ya pasen, pasen, rápido. Ya oye, y que vamos a hacer en cortometrajes? No se, no se me ocurre cabrón. ¿Cómo se trabaja? ¿Una salta yo, macho? ¿Una salta? Uf. Uf. ¡Uf! 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 Es que... Acá vamos la salta. ¿Qué? Aquí en esta misma parte yo me pongo a una de raíz. Sí, pero pucha, la oeste cuestión de la última, después de usted es la de moda. Dijo a ti, esa cuestión que me lleva a mordirme de retaña. ¡No, no, no, no! ¡Ráido, Juan! ¡No, no, no, no! ¡Esto, esto ya está en una hora! ¡Qué sacudad! ¡Ya, ahora sí! ¡Venga, estregato! ¡Estrega todo! ¡Yaku! ¡Venga, ¿para qué cachai?! y el baby grave desde allá mejor un topo ya no se saben ya ya démosle oye que les paso nos saltaron oye después de que nos escondamos detras del árbol por favor cortale cortar y pegar y muestra el tiro y ahí corto no se vamos de mas a la comisaria no se yo me habia agachado ya hay alguien atras ya hay alguien atras el baby hay otra ya no como van a celebrar no me sirven y para transformarme los pavos reyes buenas mamas saludos que tiene que tiene mano que tiene mano no se igual le sacaria algo es la mera musia que tiene mira a ver cualquier estilo la 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 Terminamos, guardalo tú. Fernanda, por fin terminamos. ¿Cómo se hace? Ah, míralo ahorita. Está ahí. No sé que hay que hacer esto. Pero ya, porque tiene que estar, tenemos que empezar la... No necesito la guarda. Pero ya, que ya me puedo salir, pues ya. Pero pasen, po. Ya, pues sí. No, pues espérate. ¿Puede? Dale, güey. Estoy grabando, güey.